Es sensible, pero hay nadie que es como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor.